El sol en su piel, nunca sensual Cerca de mi, quiero sentir En ella está, lo que mi alma es verdad, necesita Es más que una flor, más que su voz, más que el amor No hay otra acción, ella tiene el toque de mi cuerpo Es verdad, necesita A tus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver Escapas de mi, Margarita Yo te sueño cada día Dime que serías mía Pero siempre estás volver Mi muchachita Te amaba a ti toda la vida Pienso que tú has sido mía Junto a ti quiero volver Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Nueva ilusión Es imposible que estés junto a mí No hay muchachita No hay muchachita Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Nueva ilusión Es imposible que estés junto a mí No hay muchachita De repente a su casa salió el tren Todo el mundo lloró Y ahí entendí Mi muchachita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Junto a ti quiero volver Eh, 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 mi Margarita Te amaba a ti toda la vida Pienso que tú has sido mía Y esta noche Marguera Te quiero ver Tú con tu flor No hay mucho I know where we love No hay Margarita ¡Gravio! ¡Óyeme! ¡Dale sabor! ¡Dime los mitos! De repente a su casa lloró Todo el mundo lloró Y ahí entendí Mi muchachita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi peruanita Yo al Perú quiero volver Eh, 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 eh a Perú, a la Argentina, a Bolivia, Chile, a los campeones sudamericanos Chile, a la gente de Marguera, del Véneto, de Beluno, de Udine, de Padoaga. ¡Óñeme! ¡Gracias!